Como un buen señor, artista, tú sí que eres un artista, que me han dicho que estás hecho un ligoncete. ¿Que Dios te he hecho un ligoncete yo? ¿Y eso? No sé. El Chevalier me ha contado. Hola, Valentín. Hola, ¿qué tal? Bueno. No es que yo con el Chevalier me hablo mucho, me llevo muy bien. No, 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 tú no hablas faltados. Hasta con el Paito. Hablas hasta con tu sombra, tú. Hasta con mis malos enemigos. ¿Cómo va? ¿Va a tumbar? Sí. No le dices el otro día como yo. Pero no hay tiempo, es tío. Ya, por eso. Va, pero así espabila pa' mañana la yegua. Así ya va bien espabilada. Lo que sí es ilógico es cansar al Paito, a esta no pasa nada. Tiene años por delante. La yegua. Paito no está viejo ya, pa' correr tanto como esa. Vaya, he cumplido. No, no, man. Que no... Saoyane. Que no puede parar. Tengo los puntos en el tiempo para... No puede parar, vaya. A que salte.